¿Qué? ¿Estoy saliendo? Aparta eso, es una pizza para ti. Otra vez con la cámara. Si te muestro algo especial, ¿tirás? Si piensas que esto estuvo bien, deberías probar su sabor. ¡Mira esto! ¡Te dije que te alejaras con esa cámara! ¡Tengo trabajo que hacer! ¡Chispa! ¡Ven aquí! ¡Tenemos trabajo!